¿Qué doloroso debe ser para un padre? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. ¿Qué doloroso, decía, debe ser para un padre ver como uno, estando aún en vida, ver cómo los hijos se pelean y se sacan los ojos por repartirse una fortuna que aún me pertenece, ¿no es cierto?, como padre. Es lo que le está pasando al gran Augusto Polo Campos. Su estado de salud aún es reservado. Los médicos todavía no quieren dar un pronóstico. Él estuvo conectado a un respirador artificial para poder recuperarse de la neumonía que lo llevó a internarse en una clínica, ¿no es cierto? Y mientras esto ocurría, se desata alrededor una nueva tormenta mediática y no precisamente por el estado de salud del gran compositor criollo, sino porque se supo de un cheque de 50 mil dólares que él había cobrado por los derechos de una de sus composiciones más emblemáticas, hay que decirlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? A raíz de este cheque, del que dicen solamente recibió el 15% del monto total pagado, se ha descubierto, pues, que hay toda una batalla entre los hijos de Polo Campos, o algunos de ellos, no todos, por el manejo del dinero, de las regalías, ¿no es cierto?, manejos oscuros de las finanzas. ¿Quién es en la actualidad el albacea de Augusto Polo Campos? ¿Quién el encargado de manejar sus finanzas, los miles y miles de soles que recibe por concepto de regalías y de los que solo, se dice, recibe migajas, migajas? Fernando Díaz tiene el reportaje, no puede dejar de verlo. ¿Qué hiciste con el dinero, Polo? No, nunca. ¿Has tomado malas decisiones? No, nunca, nunca. Mucha gente diría, oye, este compositor con tantas canciones, no se ve que eres un tipo con fortuna, económica. Ni quise tenerla. El día lunes 19 se le ha estado abonando la suma de 148, 149,916 soles al señor Polo Campos. ¿Y ese dinero dónde está? Dice que tuvo un problema, un colerón, porque no llegó ni el 50%, ni el 30%, llegó a sus manos un 15%. Dice un familiar de sangre. Como si fuera la letra del vals más tortuoso, a sus 86 años la vida del compositor criollo más prolífico y popular del Perú pareciera ser víctima de una eterna maldición, de una neumonía que lo tuvo varios días atado a un respirador artificial, pero también de un cariño malo que lo tumba de su laureado pedestal para revolcarlo y envolverlo en las páginas del escándalo. Ahora sí voy a hablar a la prensa toda la injusticia que hacen contigo. Chismes e intrigas que su numerosa familia suele tramar de vez en cuando, sobre todo si hay millonarias regalías de por medio. Más de 40 mil dólares que el genio compositor acaba...